hola como esta gente de youtube y de hoy vamos a grabar otra vez gmail y dash vamos a continuar como nos quedamos hace mucho tiempo que era que ya ganamos este 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 y nos toca con el lego ok ah no ya ganamos con el lego también creo si si se toca toca jumper vamos a ver si podemos ganar ah 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 se esta complicando la cosa ah 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 i ah 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 me evita No pierdas, no pierdas No pierdas Sí, esa es Muy bien, parejo, muy bien Ok, ahora como Vamos a ver si podemos pasar Time Machine, que dudo mucho No pierdas, no pierdas No pierdas, no pierdas No pierdas No pierdas No pierdas, no pierdas 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!